Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero decirles que el día de hoy retomamos nuestras ruedas de prensas ordinarias por parte de la diócesis de Querétaro. Este es el motivo por el cual nosotros estamos congregados y reunidos también de esta manera virtual para llevar a cabo nuestra rueda de prensa correspondiente al día miércoles 5 de enero del año 2022. Y pues ya está todo en pleno para llevar a cabo esta primera rueda de prensa de este nuevo año. Además, quiero decirles que el día de ayer, 4 de enero, celebramos el Día del Periodista y todos están aquí reunidos y creo que celebraron en sus medios de comunicación social, ¿verdad? El día de ayer, bueno, esa sonrisa lo dice todos los que están satisfechos del festejo del día de ayer. Y además, el día de hoy es 5 de enero, vuelvo a repetir, el día de hoy por la noche llegan los magos del lejano oriente. Un saludo a todos los niños que sin duda están inquietos ya en espera de este momento en el cual llegan sus regalos. Es por eso que tenemos aquí algunos signos. En primer lugar, tenemos nosotros nuestra tradicional rosca de reyes que en breve, Monseñor José Martí Lara nos hará una explicación. Y tenemos también estos regalitos por el Día del Periodista para todos ustedes aquí presentes. Un servidor, el padre Gustavo Licón Suárez, presidente de la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación. Y, ¿qué le parece, Monseñor? Le doy la bienvenida en esta primera rueda de prensa del Año Nuevo. Pues te agradezco muchísimo, padre, esta bienvenida. Y pues yo quiero darle la bienvenida también a todos los periodistas, a los camarógrafos, a todos aquellos que mediante su pluma hacen esta labor de comunicación a todo nuestro Estado. Agradecerles y felicitarles, pues, por su presencia en este nuevo año. A todos ustedes un abrazo de Año Nuevo. Y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y estamos listos para reanudar con ustedes este servicio de la comunicación. Gracias, Monseñor. El día de hoy queremos dar inicio, además de esta introducción, a manera de presentación y saludo, entregándole su respectiva dotación, llamémosle todavía aguinaldo. Estamos todavía litúrgicamente en tiempo de Navidad y se los hemos preparado con muchísimo cariño. Feliz Día del Periodista Y felicidades también a todos aquellos agentes de comunicación parroquial que también se dedican de una manera eclesial a comunicar aquello que acontece pastoralmente dentro de la diócesis de Crétaro y en cada una de sus parroquias. Bueno, pues vamos a comenzar a entregar estos pequeños presentes a todos ustedes aquí reunidos. Y pues aquí está Carlos de RTQ. Vamos a darle en primer lugar un fuerte aplauso. Pásenle, por favor. ¿Qué le parece? Si enfocamos la cámara de la diócesis de Crétaro, vamos a darle un pequeño tiro, un pequeño paneo y de esta manera pues que se capte también este momento tan emotivo. similar... ¡Ahora, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora, no, 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 no! A ver, vamos a ver. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Per惡ista, adelante. Buenas tardes, siempre presente en la noticia. Xeloparixi. Manuelito de Medio de Comunicación de la Biócesis. Muy bien, un buen aplauso. Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestro boletín de prensa. Muchas felicidades por el Día de Periodista. Y quiero agradecerles de una manera muy especial a todos ustedes porque generosamente nos ayudan a comunicar aquello que acontece pastoralmente en nuestra diócesis de Querétaro. Dentro del boletín de prensa hay un tema muy importante. El Día de Reyes y el origen de la Rosca de Reyes. En cuanto terminemos nosotros de dar a conocer el boletín, inmediatamente, ¿qué le parece, monseñor, si partimos esta Rosca de Reyes con un cafecito que nos han preparado y aquí está todo lo necesario? Muy bien. Sí, adelante, monseño. Pues muchísimas gracias y nuevamente me entero la felicitación a todos los periodistas por el día en el cual se les reconoce su labor social y les reconocemos esta labor eclesial también a todos ustedes. Les doy a conocer el boletín de prensa que hemos preparado para el día de hoy. Número uno, encuentro del presbiterio de la diócesis de Querétaro. Con el lema, los llamó para estar con él y los envió a evangelizar. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 19, se realizará el encuentro del presbiterio de la diócesis de Querétaro del 11 al 13 de enero de este año, el cual se llevará a cabo de manera virtual. Todos los decanatos, los 12 decanatos se reunirán en el lugar que ellos han determinado y por medio de las plataformas digitales se realizará este primer encuentro del año del presbiterio. Recordándoles también que los presbiterios durante el año nos reunimos en varias ocasiones para temas de estudio, para retiros espirituales y para la organización pastoral. Entonces, tendremos este encuentro la próxima semana. Invito a todos los presbiterios a que se preparen de manera especial a los decanos a que tomen las provisiones necesarias para que se lleve a cabo este encuentro. En segundo lugar, tenemos la visita pastoral del decanato de Nuestra Señora de los Remedios, Monseñor Fidencio López Plaza, décimo obispo de la diócesis de Querétaro, iniciará la visita pastoral del decanato de Nuestra Señora de los Remedios del 27 al 30 de enero del 2022. En esta ocasión visitará las siguientes parroquias. Parroquia del Espíritu Santo, ubicada en Rancho Viejo, Victoria, Guanajuato. Parroquia de San Francisco de Asís, en Jichú, Guanajuato. En el obispo, una de las tareas que tiene el obispo es hacer la visita pastoral a todas las parroquias. Y por eso el señor obispo ha visitado ya el decanato de San Juan Ibero Serra en la Sierra Gorda Queretana y ahora inicia la visita a este segundo decanato. Felicitamos a las parroquias de Espíritu Santo y de San Francisco de Asís por esta visita pastoral del pastor diócesano. En tercer lugar tenemos las actividades del Museo de Arte Santo. Como saben ustedes, el Museo de Arte Santo es un brazo de la evangelización de nuestra diócesis y hemos tenido pues un año bastante bonito el año pasado y ahora iniciamos este año con un programa bastante completo también. Tenemos la presentación del libro Monseñor Salvador Septién Uribe, La Humildad y la Gracia. Este libro vamos a presentarlo al rato en el Museo de Arte Sacro de Querétaro recordándoles que Monseñor Salvador Septién fue un sacerdote que nació en San Juan del Río y desempeñó su ministerio aquí en esta diócesis y a lo largo de sus años de ministerio aquí en Querétaro este sacerdote tiene fama de santidad. Se ha iniciado el proceso de su beatificación y entonces hoy haremos la presentación de este libro escrito por el licenciado Jaime Septién y entonces los esperamos en el Museo de Arte Sacro hoy a las 6 de la tarde daremos inicio a esta presentación de esta biografía para contribuir a todo su proceso de beatificación. Tenemos también la inauguración de la exposición artística La Palabra de Dios en la cotidianidad presentado por Alicia Cortés García del 6 de enero de 2022 el 6 de enero de 2022 a las 17 horas. Rutas con Encanto tenemos dentro de este rubro de las Rutas con Encanto tenemos panaderías tradicionales de ayer y de hoy del 19 de enero de 2022 a las 11 horas con una cooperación de 350 pesos y seguimos también en el Museo de Arte Sacro con las cenas temáticas hemos tenido ya varias cenas temáticas y ahora les presentamos una más será temática el Congreso Constituyente de 1917 que será el 10 de febrero de 2022 a las 19 horas viviendo la experiencia de la recepción que ofreció el Presidente Benustriano Carranza a los miembros del Congreso Constituyente en 1917 después de las acaloradas sesiones que dieron como resultado la Carta Magna de nuestra Constitución aquí en Querétaro costó 750 pesos por persona pues miren vale la pena el acontecimiento histórico que recordamos con esta cena y pues vale también la pena la experiencia de la cena imagínense ustedes disfrutar una cena después de las acaloradas sesiones que dieron como resultado la Carta Magna de nuestra Constitución aquí en Querétaro así de que les esperamos en el Museo de Arte Sacro tenemos viajes culturales San Luis Potosí la caída del segundo imperio el 12 de enero del 2022 en este viaje se considerará lo más relevante de los sucesos en torno a Maximiliano en la ciudad de San Luis Potosí el costo 875 pesos por persona incluye su transporte, seguro terrestre, coordinación, visita guiada y su refrigerio además tenemos las grandes haciendas del camino real de tierra adentro adentro en Querétaro 21 de enero de 2022 visitando la hacienda de Chichimequillas el Molino, Amazcala, Atongo y Puerta del Lobo el costo 1.400 pesos por persona incluye transporte, seguro terrestre, coordinación, visita guiada, refrigerio y desayuno en Atongo lo más grande la más grande de todas Jaral del Berrio 4 de febrero del 2022 visitando la ciudad de Jaral del Berrio la más grande de la Nueva España con sus casi 90 haciendas dentro de su territorio que iniciaba en Durango y terminaba en el Valle de México costo 1.650 pesos por persona incluye el transporte, el seguro terrestre, coordinación, visita guiada, refrigerio, degustación de mezcal y acceso a la hacienda el extintor de las haciendas del sudeste 14 al 20 de febrero del 2022 visitando los grandes tesoros que tiene el sudeste de México ciudades patrimonio de la humanidad grandes haciendas, paisajes naturales únicos y degustando su gastronomía el costo 14.899 pesos por persona incluyen guías certificados hotel, desayuno, transporte terrestre coordinación, atención personalizada y gestión de visitas además tenemos el baratillo de los mercaderes del 29 al 30 de enero del 2022 de las 11 de la mañana a las 18 horas encontrarán artesanías gastronomía orgánicos, textiles, repostería panadería, diseño y teatro para participar como expositor envía un mensaje a WhatsApp 44 21 69 32 53 como ya ustedes saben para mayores informes allí los esperamos en nuestro museo y además al teléfono 44 22 12 44 70 y al celular 44 21 69 32 53 email coordinación arroba museodeartesacrocro.org en la calle de Ignacio Llente número 4 norte del centro histórico allí estamos para atenderles de manera personal como ven ustedes el museo de arte sacro inicia con un programa bastante fuerte y donde a todos les invitamos a participar en cuarto lugar voy a comentarles el origen de la tradición de los reyes magos y de los regalos los magos que en realidad eran astrólogos la única alusión que tenemos a estos personajes aparece en el evangelio de San Mateo en el que se menciona a unos magos de quienes no dan nombres ni dice fueran reyes ni mucho menos que fueran tres el evangelio cuenta que unos magos llegados de oriente fueron guiados por una estrella para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer al enterarse de esta noticia Herodes el Grande que por esa época era el rey de Judea los mandó a llamar para interrogarlos y les hizo prometer que una vez hallaran al niño se lo comunicaran para que pudiera adorarlo él también tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella los magos encontraron al niño en un establo en Pelema junto a María y José tres pastores perdón al postrarse ante él y ofrecerle oro el metal de los reyes incienso la ofrenda de los dioses y Mirra como anuncio de sus futuros padecimientos fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes y que éste sólo quería acabar con la vida del niño los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los reyes magos en realidad la historia sobre los magos de oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos muy ricos en descripciones sobre estos personajes en ellos el término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo un sabio que puede a través de la lectura de las estrellas predecir acontecimientos quinto séptimo tertuliano padre de la iglesia en el siglo tercero creyó ver una mención a los tres reyes magos en el salmo 72 del antiguo testamento que dice lo siguiente que los reyes de Saba y Arabia le traigan presentes que le rindan homenaje todos los reyes el hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús los nombres de Melchor Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI en la basílica de San Apolinar el Nuevo en la ciudad italiana de Ravenna según un manuscrito del siglo XIII se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los tres reyes para curarla en algunos puntos de Europa el 6 de enero se inscribían sus iniciales GBM en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas en la actualidad la festividad de los reyes magos viene cargada de tradiciones como la de la cabalgata del 5 de enero en la que como antesala de lo que ocurriría durante la noche los tres reyes magos desfilan en maravillosas carrozas acompañados de sus equitos los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados otra costumbre de la noche de reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces en su interior tampoco se debe olvidar dejar agua y comida para los camellos y una copita de licor o un vaso de leche o galletas para que los cansados reyes recuperen fuerzas pero no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año para recabar el día más maravilloso del año no puede faltar el dulce por excelencia que es la rosca de reyes que tenemos nosotros aquí presente pues los niños con mucha ilusión seguramente ya hicieron su carta ya la tienen preparada y algunos ya la han enviado a los reyes magos otros lo harán durante el día y esperamos esta noche maravillosa en que los reyes magos traerán los regalos del cielo en quinto lugar también una palabra acerca de la rosca el origen de la rosca de reyes y su significado su origen no es muy acertado pero se cree que la tradición empezó en el siglo cuarto durante el imperio romano en las celebraciones anuales al dios saturno y que coincidían con el solsticio de invierno en las que escondían dentro de un pan un haba solo por diversión más adelante la tradición de poner un haba en el pan o el pastel se extendió por toda Europa con la expansión del catolicismo en las festividades de la epifanía del 6 de enero pero se sustituyó el haba por un pequeño muñeco de porcelana y ya actualmente por uno de plástico la rosca de reyes tiene su significado en sí la forma circular simboliza la corona de los reyes magos y el amor de dios que no cuenta con principio ni fin los frutos son las joyas de la corona las costras de azúcar son los puntos cardinales y el muñeco es el niño dios escondido por la persecución del rey Herodes que mandó matar a todos los niños de dos años ante la amenaza de un recién nacido que se profetizaba sería el rey de israel de hecho aquí tenemos nosotros la corona perdón tenemos la rosca de reyes en una forma pues no circular sino elíptica pero el significado es el mismo el amor de dios que no tiene ni principio ni final hay una antigua tradición que dice que cuando el rey Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo la virgen escondió al niño Jesús en un saco de harina y ahí lo metió una vez que pasó el rey Herodes entonces saca al niño del costal de harina y por eso el niño sale blanco sale blanco por la harina y por eso en la rosca de reyes nosotros tenemos este muñequito que simboliza el niño dios siempre de color blanco como ya se dijo está la rosca de reyes con estos adornos de fruta que simbolizan la corona la perla las perlas de las coronas de los reyes magos y de los regalos que le trajeron al niño dios entonces partir la rosca de reyes con un cuchillo significa partir para buscar al niño dios y entonces encontrando al niño dios en la rosca lo salvamos de las manos de Herodes y entonces el niño dios que ha sido encontrado que ha sido salvado de las manos de Herodes entonces nosotros tenemos tanta alegría de haberlo rescatado de haberlo encontrado que entonces esta fiesta de la rosca de reyes nos lanza precisamente a la fiesta del 2 de febrero que es el día de la candelaria y que la fiesta de la candelaria bueno pues como todos sabemos se festeja precisamente con los tamales y ya llegando daremos el significado de los tamales tiene un significado también muy religioso pero por el día de hoy diríamos la rosca de reyes basta decir y quisiera yo aclarar esto de una manera muy precisa encontrar al niño dios en la rosca de reyes no es un castigo es salvarlo de las manos de Herodes que quiere mandarlo y los tamales que le tocan a la persona que lo encuentra no es un castigo sino es una alegría de haber sido el que rescata al niño el que lo salva de las manos de Herodes pues ojalá que en nuestras familias los papás expliquen este significado a los niños y que los niños tengan lista su carta y que tengan listo todo para celebrar este hermosísimo día de los reyes con tanta esperanza y que los adultos los grandes seamos muy sensibles ante esta expectativa esta esperanza que tienen los niños y que esta tradición la mantengamos siempre viva bueno pues muchas felicidades a todos los niños que esperan la venida de los santos reyes muchas felicidades también a los papás muchas felicidades a los periodistas en este inicio de años y le damos a todos una muy cordial bienvenida todavía en este ambiente navideño para todos ustedes un abrazo de navidad y un abrazo de nuevo año que Dios bendiga a todos ustedes muchas gracias Monseñor José Martín Lara Pesedril vocero de la diócesis de Querétaro que nos ha dado a conocer el boletín de prensa preparado para esta ocasión miércoles 5 de enero del año 2022 en la parte superior de esta transmisión les recuerdo que están descritos los temas que hemos anunciado me permito hacer un recuento número uno encuentro del presbiterio de la diócesis de Querétaro número dos visita pastoral de nuestro señor obispo Monseñor Fidencio López Plaza decanato de nuestra señora de los remedios número tres las actividades del museo de arte sacro y número cuatro esta catequesis pequeña y sustanciosa sobre el día de los reyes magos y sobre la tradicional rosca de reyes viene ahora este momento para todos ustedes periodistas aquí presentes recuerden decir su nombre y el medio que representan de esa manera tenemos documentado en la oficina de prensa de la diócesis de Querétaro adelante padre buenos días Oscar Aguilar de Televisa Querétaro nos de su opinión en particular en materia de que ya muchas personas ya no están siguiendo las medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia en la que todavía nos encontramos y sobre todo en este día de reyes donde muchos van a salir a muchos reyes magos van a salir a realizar las preguntas si estamos viviendo todavía un tiempo de pandemia pues yo quisiera recordar a todos los los papás recordar a toda la población que estamos viviendo todavía un tiempo bastante delicado que es la pandemia aún no termina nuevas variantes han surgido actualmente tenemos una que se ha extendido en distintas partes del mundo como es esta variante de la Omicron y pues yo quisiera invitar a toda la población no olvidemos las medidas sanitarias la pandemia no ha terminado creo que después de casi dos años todos hemos aprendido a vivir con la pandemia y con la pandemia muchas veces muy cercana porque muchas familias alguno de los miembros ha sido contagiado entonces se tiene la experiencia desgraciadamente muchas familias de haber perdido seres queridos otros de haber sido contagiados y y sentimos todavía muy latente el riesgo del contagio quiero invitar pues a toda la población en general y hoy de manera especial a todos los papás que saldrán durante el día parte de la noche a este a este día tan hermoso de los santos reyes por favor tomen las medidas de precaución su gel su cubrebocas el cubrebocas no hay que abandonarlo de ninguna manera es una ayuda muy grande el pues ojalá que se pueda respetar la sana distancia sabemos que es demasiado complicado pero hay que luchar por ello no hay que relajar este las las medidas porque la pandemia aún no termina ciertamente hemos estado en estos últimos días alarmados porque la forma como se ha propagado esta nueva variante entonces por favor tomen sus medidas adecuadas esperamos si un día este mágico muy bonito de muchísima esperanza para nuestros niños pero por favor tomen las medidas nunca hay que dejar su cubrebocas nunca sus manos sus manos siempre este sanitizadas son cosas que ya nosotros hemos aprendido y pues también a todos los locatarios a todos los los que venden pues ayudemos a la población a que estas medidas las las tengamos vigentes y llegamos la la lucha de todos observarlas es por nuestro bien es por nuestras familias es por el bien de los nuestros vamos a hablar del lugar primero lo que preguntarles ahora con el planeamiento si ustedes saben más o menos cuánto dinero representaría para las veces en cuanto si tienen carros camionetas y su opinión al respecto ya que mucha ciudadanía pues han dicho que no está de acuerdo debido al golpe económico que representa bueno pues ciertamente ha habido esta propuesta no no sé si ya tenga carácter de ley en la en el reemplacamiento pues evidentemente que implica erogar pues dinero evidentemente que que si la pues yo puedo decir que la la gran o todos más bien todos los sacerdotes pues este tienen al tienen su carro y todo eso pues es el hogar dinero evidentemente que si que va a ser difícil como toda la población es difícil evidentemente que si que si esto sigue adelante bueno pues entonces habría que hacer un esfuerzo como todos los ciudadanos habrá que hacer un esfuerzo por pues por salir adelante evidentemente que pienso que habrá este algunas facilidades habrá la forma de poder este ir y ir este negociando el tema pero pues si evidentemente que una una cuestión así implica erogar pues evidentemente que si en la economía ciertamente no ha estado bollante en ningún sector de la sociedad el año pasado todos nosotros lo vimos como muchos trabajos todavía no se recuperan al 100% las personas todavía no muchos no trabajan toda la semana otros no tienen su sueldo completo entonces evidentemente que significará un este erogar y un esfuerzo evidentemente que si dicen que todos los sacerdotes prácticamente tienen un auto ¿cuántos sacerdotes son aquí en la diócesis de Querétaro? bueno en la diócesis de Querétaro nosotros tenemos sacerdotes diosesanos 252 y religiosos este hay aquí sacerdotes en la en la diócesis este fluto un poquito están entre 87 claro quiero decir también que los sacerdotes religiosos de ordinario ellos tienen vehículos que comparten adelante por favor buenos días Kike León hay distintas alertas ecológicas por parte de distintas dependencias en este caso por ejemplo la Semarnat que alertan sobre el uso de pirotecnia y el uso de globos que se da mucho en las tradiciones católicas ya sea cuetes castillos etc para las fiestas de la virgen o cualquier cosa y el caso de los globos que habrá alerta también por el uso de la carta para los reyes que bueno pues son contaminantes afectan la salud e incluso a los animales habrá alguna concientización en algún momento por parte de la iglesia para cambiar esas tradiciones que pues son de grandes épocas de muchas décadas mira el tema de los globos ya desde hace varios años atrás en general bueno quiero decir que no es una tradición generalizada quizá en los ámbitos urbanos un poco más pero no es una tradición generalizada dentro de la de la iglesia católica la cuestión de los globos más bien la tradición pues es la carta en el zapato esa diríamos esa sí es como como más arraigada la de los globos si en años pasados tuvo un como un cierto auge pero hablo de los últimos cinco o seis años esta alerta si ya se había dicho desde hace tiempo atrás y las mismas autoridades civiles han puesto límites a todo ello el tema si ustedes ven el tema de los globos ya poco lo vemos en las calles entonces y son globos no de gas sino son globos de aire natural que de los que no suben entonces por ese lado creo que no habrá no habrá grandes problemas diríamos no no habrá un agente contaminante este que sea que ponga en riesgo pues el tema ecológico además a este año todavía estamos en pandemia o sea los niños aún no han salido de casa este creo que será un riesgo mínimo en este sentido no no digo que absolutamente no sucederá porque pues depende también ya mucho de la decisión de los de los papás en el que compren globos a los niños o no no lo compren en el tema de la pirotecnia desde que empezó la pandemia dentro de la iglesia el tema general de las fiestas patronales y de las festividades estuvo bastante regulado y muchos meses estuvo prácticamente silenciado se ha retomado de una manera paulatina de hecho como lo dije en una de las ruedas de prensa en el mes de diciembre en acuerdo con con las autoridades de riesgos sanitarios llegamos al acuerdo de que en este tiempo en estas festividades se podían utilizar de manera regulada y con permiso de la de la sedena que fueran lo el el cohete de trueno y las bombas hasta este momento el nosotros por parte de la iglesia católica no hemos favorecido la quema de castillos porque el castillo siempre es muy atrayente y y como esa flor de piel la para poderlo disfrutar se se junta la gente entonces se juntan grandes cantidades hasta este momento no hemos favorecido nosotros el tema del castillo en ninguna de las fiestas patronales esta es bueno la 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 consigna la consideración que hemos tenido dentro de la de la iglesia católica si el uso del cuetón y el uso de las bombas porque esto se puede mirar desde desde casa no necesariamente uno tiene que estar en sí en el sitio para poder este participar de ello eso es lo que hemos nosotros acordado en este sentido el tema de la pidotecnia dentro de las fiestas patronales sí sí es una tradición muchísimo muy arraigada a diferencia de la de los globos esta tradición sí es muy arraigada en años pasados ustedes se recuerdan que hemos dado varios cursos sobre pirotecnia y que este año vamos a retomarlos ya también de manera presencial con todas las medidas vamos a retomar los el tema de los cursos de la pirotecnia el uso de la pirotecnia en las fiestas patronales ya tenemos programados los cursos en los cuales vamos nosotros a participar bueno perdón que continúe el tema pero hablando sobre la alerta ecológica sigue siendo necesaria la pirotecnia para atraer a las personas o para celebrar las celebraciones o mira es un hasta este momento ha sido un elemento ya cultural ya forma parte de la cultura revertir una cuestión así yo no digo que sea imposible o que no se pueda si se puede por parte de nosotros de la iglesia necesitamos nosotros mucha catequesis una porque no se trata de quitar cosas sino se trata de educar y se trata de sustituir yo no puedo quitarles algo si no les ofrezco algo entonces si yo quito la pirotecnia yo que voy a ofrecer ese es desde el punto de vista de nosotros en la iglesia por parte de las autoridades también se necesita colaboración porque piensa tú vamos a quitar del 15 de septiembre la pirotecnia vamos a quitar del principio de año la pirotecnia y esto no es solamente un tema de la iglesia sino es un tema de la sociedad tú te diste cuenta perfectamente bien como en el inicio del año el el 31 en la noche yo estuve allí en mi casa en Santa Rosa Viterbo desde ahí se puede ver gran parte de la ciudad toda la pirotecnia que se quemó en ese momento toda la ciudad aquí hablamos de yo hablo de la urbe aquí este fue muchísima muchísima luz y que no duró dos minutos sino prácticamente desde las doce todavía hasta la una de la mañana se escuchaba la pirotecnia entonces es un tema es un tema que que necesitamos revisarlo a nivel social no es un tema exclusivo de la iglesia porque también en las festividades a nivel civil se da este fenómeno adelante por favor gracias Anaís Mendoza de Código Pro se habla de la cuarta ola de contagios y pues con un ser en este tema si ha habido un repunte de casos positivos entre los sacerdotes y si nos puede informar si en este momento hay algo grave o vitalizado bien mira en esta cuarta ola de contagios desde que se anunció la cuarta ola hemos tenido algunos sacerdotes que se han contagiado si si hemos tenido los contagios han sido de manejo en casa ninguno ha necesitado hospitalización ha sido pues gracias a Dios muy bajito a diferencia de la primera ola y la segunda donde si tuvimos este hasta la fecha bueno puedo decirles que de que inició la pandemia hasta el día de hoy incluyendo los últimos sacerdotes van 52 sacerdotes contagiados de los cuales si ustedes se recuerdan he informado aquí que 8 de ellos murieron directamente por el COVID este 8 en la actualidad tenemos sacerdotes contagiados si no graves con manejo este en casa y gracias a Dios van saliendo adelante ahorita bueno hablamos solamente de dos sacerdotes por favor si en este punto te voy a preguntarle si ahorita quieras también dar un vocación para dos y de recuerdo en los sacerdotes y algunos sacerdotes de la medicina ya se vacunan con dos y de recuerdo y serían llamados también a la comunión de los mayores en general a aplicar estos sacerdotes si mira como les informé también desde el año pasado los sacerdotes vamos tomando las vacunas de acuerdo al ritmo de la sociedad y de acuerdo a nuestra edad todos los sacerdotes en en estas dosis anteriores hasta los datos que yo tengo todos los sacerdotes hemos tomado las vacunas ahora que viene el refuerzo esperamos que también todos los sacerdotes hagamos fila para ponernos nuestra vacuna de la fuerza y evidentemente que todos nos dimos cuenta a partir del año pasado cuando ya tuvimos las vacunas inmediatamente el control de la pandemia vino a mucho menos en los contagios entonces quiere decir que nos dimos cuenta de una manera experiencial que la vacuna ha sido efectiva por lo tanto el refuerzo de la vacuna es necesario yo quisiera invitar a toda la población en general que fuéramos muy muy sensibles a esta situación recordando las palabras del santo papa dijo el papa francisco que vacunarse es un acto de responsabilidad moral y vacunarse es también un acto de caridad porque me cuido yo y cuidándome yo cuido a los demás ojalá que toda la población seamos realmente muy sensibles en este tema y que ante la posibilidad de que se nos ponga el refuerzo de la vacuna todos estemos muy disponibles en poder participar bueno pues gracias monseñor jose martín lalá de salir por haber dado respuesta a estas intervenciones de los medios de comunicación aquí presentes además monseñor hay algunas parroquias que han puesto su buzón de los reyes magos bueno quiero citar santa bárbara durante toda esta semana está el buzón de los reyes magos muy bien elaborado además algunas parroquias han puesto también el correo parroquial para que depositen su carta de manera virtual quisiera decir que si algunos faltan de entregar su carta periodistas niños niñas lo pueden hacer llegar a diosesiscro arroba gmail punto com de esa manera pues contribuimos también a la ecología monseñor ante la pregunta que se hacía hagan llegar su carta a los correos electrónicos de la diócesis de Querétaro diosesiscro arroba gmail punto com y quien quiera seguir con la traición entregarla de manera física pues ahí está el buzón de los reyes magos en la parroquia de Santa Bárbara corregidora Querétaro bien vamos a pasar a este momento tan esperado tienen su cafecito su refresquito y vamos a a dar este parte para para partir la rosca monseñor adelante preparen sus cámaras en cuanto estén listos levanten su mano adelante la voz de tres monseñor esperemos que encuentre al niño dios y que sea una bendición para para salvarlo de las manos de los una dos tres adelante a ver que lo muestre hay que decir que aunque no venga en la pieza de la de pan es con que lo descubra en este caso ya está descubierto el niño el niño dios ahí está y no hay que decir con voz de desagrado me tocan los tamales no 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 sino con alegría pues la palabra tiene carácter de cumplimiento la próxima reunión de rueda de prensa cercana al dos de febrero les tendrá monseñor los tamales bravo gracias aquí está el niño dios si el monseñor lo muestra bien agradezco a todos los que nos han seguido en esta transmisión en vivo a través de facebook live diócesis de grétaro detrás de cámara seguimos partiendo la rosca de reyes periodistas este se van acercando para partir la rosca de reyes por favor muchas gracias hasta la próxima gracias